Es la primera vez que canto una canción de la gran Leona Dormida, Lupita D'Alessio, una gran intérprete que admiramos todas. Para mí sí es un gran reto hacer este menaje. Será un placer pisar ese escenario tan hermoso y la verdad es que estamos muy contentos porque Beto hizo un excelente trabajo en el montaje y nos tienen que escuchar, está increíble. Hoy voy a cambiar, revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos. Hoy voy a cambiar, hacer limpieza al armario, borrar recuerdes de antaño y angustias que hubo en mi mente. Para no sufrir, por cosas tan pequeñitas, dejar de ser niña, para ser mujer. Hoy voy a cambiar, revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos. Para no sufrir, por cosas tan pequeñitas, para no sufrir, por cosas tan pequeñitas, dejar de ser niña, para ser mujer. Acaríciame, yo quiero que te sientas hoy de mí. Acaríciame y goza como yo de este placer y que importa que no sepa ni tu nombre. Acaríciame, pues mañana puede ser quizá otro hombre. Y el que esté en mi lecho, haciéndome el amor. Acaríciame y déjame escuchar tu corazón. Acaríciame y déjame escuchar tu corazón. Acaríciame y déjame escuchar tu corazón. Seguirte a ti Y te he dado mucho más que nadie Te he entregado de mi vida lo mejor Hoy me llamas y me dices simplemente adiós Mentiras Tú me enamoraste a base de mentiras Tú me alimentaste siempre de mentiras Mentiras de amor Que estúpida que siempre te creí Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan galante Tan atento y arrogante Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser divino Tan afable y efusivo Solo sabe hacer sufrir Es un gran deseo Un estúpido engreído Egoista y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Palazón, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos Sin razones, ni motivos Como el viento Quien te tosó Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Soportable como amigo Insuprime como amor Que bueno, que buen homenaje Seguimos en vivo